Volvimos a la sala 2 del Centro de Arte en la muestra Ecos del SER del Instituto Montoya pero ahora te hablamos de lo que son las funciones del cascanueces. Estas tres funciones a beneficio este año de la Clínica del Juguete. Recordemos que el ingreso va a ser libre y gratuito pero tenés que traer en estas tres funciones del 2, 8 y 9 de diciembre en el Teatro Lídico un juguete nuevo o usado pero en buenas condiciones. Así es y justamente para contarnos al respecto nos visita Omar Pata Olmedo de la Clínica del Juguete para contarnos cómo es todo el proceso y también lo que va a ser después la difusión de cada uno de estos juguetes a distintos niños y niñas de nuestra tierra colorada. Pato, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias y también ya muy agradecido por el Centro del Conocimiento, ¿no es cierto? Por la obra de teatro, una excelente obra de teatro y bueno, tenemos la suerte, nosotros la alegría, la enorme alegría de que la entrada sea la donación de un juguete en buen estado para llevar a los chicos en esta Navidad en los lugares más alejados y nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto?, desde todo el año juntando juguete y se suma esto tan importante que para nosotros estamos inmensamente felices. Pato, los juguetes nuevos naturalmente después se van a distribuir en los barrios que después te vamos a preguntar sobre eso, pero los usados, ¿cómo trabajan en cuanto a arreglarlos, a ponerlos nuevamente como nuevos? Exactamente, estamos en la Avenida Urquiza 27, 28, casi la valle, la clínica del juguete y los últimos seis meses se transforma en el taller del Papá Noel, donde 22 voluntarios, chicas y chicos, trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde tratando de arreglar, arreglan, dejan a nuevo prácticamente, sanitizan el juguete, se envuelven en un paquete de regalo transparente para que el chico pueda ver y realmente es maravilloso la forma que se trabaja ese espíritu navideño que no solo en diciembre, sino nosotros transmitimos los seis meses porque nosotros tenemos en agosto, que es el Día del Niño, nosotros quedamos prácticamente sin juguete y empezamos a partir de septiembre hasta diciembre, donde empezamos a trabajar intensamente para tratar de llegar a las cifras que estamos llegando, que es 3.000 juguetes, queremos superar los 3.500 y lo vamos a hacer con la ayuda de todos los vecinos de la ciudad de Posadas. Pato, el año pasado tuve la posibilidad de ir a la clínica del juguete, me tocó a mí limpiar todas las barbies que estaban marcadas con fibra y cortarles bien el pelo, porque a veces te mandan medio machucadas, pero ¿cómo es el proceso? Porque me tocó a mí las barbies, pero había gente que estaba con los autos, otros chicos que estaban con ositos de peluche, ¿cómo es el trabajo de cada juguete y cómo los dejan realmente antes de ponerlo en el paquete y llevárselo a los niños? Sí, cuando el vecino de la ciudad viene con su hijo y nos trae la bolsita o el paquete con regalo, nosotros dividimos lo que es nena por un lado, varones por otro lado, lo que es ruedita, lo que es brazo, lo que es muñeca por un lado, lo que es jueguito de té, jueguito de café por otro lado, vamos dividiendo y cada grupo se encarga de limpiar, sobre todo lo primero que el primer grupo se encarga de limpiar, el segundo grupo del lado de las nenas se encarga de hacer el pelito de las barbies, la ropita y después todo lo que es perfeccionar, ir perfeccionando. Y del otro lado de los grupos, los chicos, si hay que pintar algún autito, los autitos chiquititos se pintan con pintura de uña y quedan impecables, quedan como... Parecen de colección. Exactamente, de colección. Después se van armando ruedas, se van armando las piezas de cada uno, igual que los muñecos y hay el tercer grupo que se encarga de lavar los peluches, de coser los peluches y dejar a nuevo. Eso es importante también, nosotros hicimos una campaña, regale el peluche de tu ex, eso también fue muchísimo la cantidad de peluches que recibimos y esos peluches van a ser una gran alegría a un chico, sobre todo los chicos que tienen discapacidad, aman los peluches. Entonces nosotros le dejamos para ello y el Papá Noel va y le entrega, es algo único. Pero la gente puede sumarse, ¿no? Por eso también quería que vos lo comentes. Sí, no. Que van a ayudar todavía, hay varios días. La gente de tarde van, el otro día a dos cuadras de la clínica, fue una señora y estuvo toda la tarde, realmente se sintió tan bien, tan bien que hasta se olvidó de tomar las pastillas que estaba tomando, y dice, voy a venir todos los días porque le sacó realmente de otro mundo, es un espíritu navideño único de tocar, de ver, y cuando el juguete queda terminado, te cambia la vida. Una satisfacción. Pato, bueno, por último contanos, ¿cuándo y dónde se van a distribuir estos juguetes que se van a recibir en donación en las tres funciones, más los que ustedes ya fueron reuniendo todo el año? Bueno, nosotros el día lunes 18 de diciembre vamos a estar en Itaimbeguazú, en la entrada de Itaimbeguazú vamos a exponer los 3.000 o 3.500 juguetes para que la gente vea, vamos a poner durante todo el día y vamos a poner el mapa Google donde la gente puede ir a ver los 3.500 juguetes, porque uno dice 3.000, pero cuando se ve, se ve el 3.500. Y a partir del día martes comenzamos, el primer día vamos a la zona del Provenir 2, en el Provenir 2 hay 6 merenderos, muy grande porque el Provenir 2 es una zona muy grande, después nosotros nos vamos al barrio Llovinazo y terminamos, ese sería el primer día, que es la zona más necesitada, el segundo día vamos a la zona de Villa Lanús, todo lo que es Don Pedro, lo que es Estepa, lo que es El Piedral, lo que es toda esa zona, y el tercer día nos venimos para la zona de Nemesio Palma, de Cruz del Sur, de Bauer, y terminamos 508 viviendas. Y el último día nosotros recorremos todas las zonas del centro, la zona, diría el centro, porque hay zonas del centro que, no del centro, sino... El microcentro, señor. Los alrededores. Los alrededores, claro. Los alrededores, como la Chacra 252, Yacideca, toda esa zona que está más cerca, ahí terminamos, después vamos a la plaza y repartimos masitas. Además, tenemos más de, en este momento, 5.000 masitas navideñas, que ahora trajimos para convidarlos a ustedes, para que ustedes prueben, realmente digan la calidad de la masita navideña, que es extraordinaria, y queremos, vamos a llegar a 10.000 masitas para invitar a todos acá también, en el Centro del Conocimiento, el día sábado, todos los que llegan, nosotros les vamos a entregar una bolsita con masitas navideñas, que prueben, realmente es único el sabor. Pato, gracias. No, no, muchísimas gracias a usted. Omar, Pato Olmedo de la Clínica del Juguete, entonces recuerden, la función de hoy, sábado 2, la del viernes 8 y el domingo, y el sábado 9, el ingreso es gratuito, pero hay que traer en carácter de donación, un juguete nuevo o usado en buen estado, para que la gente de la Clínica del Juguete, lo distribuya en vísperas de la Nochebuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!